Hola a todos, bienvenidos a este videotutorial. Hoy os hablaremos sobre Cajut. ¿Qué es Cajut? Cajut es una aplicación para crear test retando o jugando con tus amigos. Lo primero que tenemos que hacer es meternos en internet y buscar Create Cajut. Al entrar puedes hacer dos cosas. La primera, entrar para jugar. O la segunda, iniciar una sesión para crear un nuevo test. Hoy os vamos a enseñar cómo iniciar sesión y crear un nuevo Cajut. Si queréis hacer esto, tenéis que seguir estos pasos. ¿Metes tu usuario y contraseña o te creas una cuenta? Cuando estés dentro, verás cuatro opciones para crear un test, como veis aquí. Nosotras vamos a crear un quiz. A continuación, te saldrá que tienes lo que quieres poner. Nosotras hemos puesto ejemplo. Y más adelante te saldrá lo que tienes que escribir en la descripción utilizando hashtag, como veis aquí. También tienes que elegir el idioma en el que queréis que sea el test. Y para qué tipo de personas es el test. Si queréis poner foto o vídeo, lo podéis poner luego. Ahora es el momento de añadir las preguntas. Le dais a Haz cuestión y te saldrá esto. Ponéis la pregunta y el tiempo limitado que queréis que dure. Y justo después pondrás las respuestas. Pero ten en cuenta que tres tendrán que ser falsas y solo una la correcta. Y antes de darle a Next, hacemos clic en el tick al lado de la respuesta verdadera. Ya tenemos una. Ahora vosotros podéis crear otra. Haremos otra con el mismo proceso. Y por último le podéis dar a Play It para ver cómo ha quedado. Si queréis entrar con amigos, ellos tendrán que entrar en internet y buscar Cajut. Y les saldrá un pin para jugar. Finalmente tendréis que opinar sobre Cajut, de las estrellas del 1 al 5. Si habéis aprendido algo en Cajut, le podéis dar manita arriba. Y si no, pues no. Y lo mismo si lo recomendáis. ¡Gracias por ver este videotutorial!